Gracias por ver el video 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 Toma lo que te sirve Sí Porque es una carrera No es como medicina Que son hechos Sí, de que aguado tienes que Que hacerle A Eric se le murió un paciente Hace unos semanas Lo mataron Pues lo mataron No le dieron el tratamiento Necesario y lo dejaron morir Oh Dios O sea lo dejaron en un coma Y hasta hace unos días murió No, por qué no lo bajamos aquí Porque sería demasiado fácil Alcanzar a Luis Un poquito más Eso está prohibido Ay güey pues de seguro Lo grabaron en cinco minutos Güey si es una historia de Instagram Ay, el críter era Cucu Yo no le hechos Mientras termina mis camas A remangar A trajeron recogedores No, ¿lo abrió? No Bien Bien Vamos Neto, trajeron recogedores ¿Dónde está el coquel? No, así es ¿Ah, trajeron botas también ustedes? Les inundaron el trazo ¿Cómo, güey? Ah, oye, que ahora se ha ido ahí No creo, güey, no me habéis Lo cargaron por nada Lo cargaron por nada No, ahora se usa, güey ¿Cargas el don? Yo creo que vamos quitando Lo que se pueda, güey, te ayuda ¿Qué tal? Güey, graba Isidoro, güey, es el hombre Es el nuestro No, güey, no No, va a estar peor esto Necesitamos una escubeta, güey ¿Qué nos hagan? Voy a quitarla Ah, nos preguntamos ¿Qué vamos a hacer? Nunca han hecho eso, ¿verdad? ¿Qué cosas? No, se ve que nunca han limpiado en su vida Pero está bien ¿Tú vas a estar por allá con ellos? No, sí, no Ok, no No, sigue la mesa ¿Hacia dónde? No, mames, no Todo hacia allá Mira Yo sé que Güey, güey, que estaba buscando en la cangurera ¿Ya estás grabando, Fred? Este es ya, cabrón ¿Alfred, ya estás grabando? La camarita, loco ¿Vean por la mano? Sí ¡Pum! Pero apriétalo ¡Odi, güey! ¡Odi! A BitBlain, güey A BitBlain sí puede decirle Y me diga es basura Y ya muere Le voy a comentar a Biblain ¿Cómo se dice su nombre suyo de él? ¿Es BitBlain, no? ¿Cómo se dice? Pues que uno dice ¡Pibla! Y otro es BitBlain Y otro es BitBlain, güey Güey, ¿qué haces, verga? ¿Por qué le van? Güey, maten a este ¿Ya están los dentes ahí? Ok Perfecto Nos quitamos de un problema más Ahí la llevamos Digamos que estaba bien hecho el trámite Querían apoyarnos De otra forma no vendrían a apoyarnos Hay una figura que ellos le llaman La carta Esta cosa de verdad ¿Sí lo dice el artículo 21? La constancia de apoyo ¿Lo dice el artículo 21? Sí Sí lo dice No estamos así tampoco Todos y barro ¿No? No, no, no ¿Ustedes al señor? Déjalo, perdón ¿Juanito? Julián Julián, ¿cómo estás? Nena Salto Ok Ok No, no No vamos a estorrar Viene muy en tu ciencia Adelante Muchas gracias Sí, digo, pero como decía que no se puede hacer nada Pues se las lleva ni pedo Porque siempre O sea, a veces cosas Por eso yo Le planteaba Como en un pasillo de esos, ¿no? Ajá Pero bueno Casi todos traen botas para lluvia ¿Qué, bros? Sí, casi Y ahora ya hay un parco Y como mil pulos Que todo lo ves Y hay chiles Y, brother La neta es que primero aprendan a tirar A controlar un cuadro A componer Te apuesto Es más Hagamos una cosa Te apuesto 10 mil baros A que si operas el dron Lo haces de la verga Tú no se encuadres de la verga Mi trabajo es volar drones Y me pagan Porque te lo hago muy bien Bueno, te la pelas Pero ahí el beneficio de la vida No se va a luchar dron Para sonido es un pedo, ¿no? Para sonido es un pedo Y aparte no se va a hacer, güey Sí, porque Sí, güey Mete todo el fin de servicio ahí No, pero es que No, no están entendiendo El dron nunca va a ser levantado Mi dron se pone en una plataforma Y entonces lo que aprovechamos Es el gimbal que tiene De tres ejes de tránsito Entonces Como un steady Ajá, como un steady ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no explicas esto? Pues intento Pero Inmediatamente va El asalto El asalto Es que así debe ser Sí, no O sea, volarlo aquí Pues es ridículo No se va a ver nada Sí, no mames Sí, igual en el trabajo Me dicen graba aquí Y luego no se puede Perdón ¿Por qué no se va a marcar el color? ¿Por qué no se va a marcar el color? Ok 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pregunto ¿Cómo van de tiempo? ¿En qué tiempo Creen que van de empezar aquí? Probablemente Me lloramos Un poco de rato ¿Van un poco de rato? ¿Van un poco de rato? ¿Por qué? ¿En la historia? Muchas gracias La opción De la producción Y de ustedes como si Creen que es la carta Esa concilia Entonces Esto a mí me parece Un poco ámbito Porque queda concilia Esa Un tipo de cosas De tres grupos A veces Concilante Entre tres grupos Porque Que considero Que no bajaron nada Y ahí Esa parafernalia De las guas Creo que Ya no tiene nada De problema De los cargos Realmente Si yo creo Cámara en manos A mí que se dedica A la mano A la mano A la cara 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 Y mejor así Creo que esto ya es Una canción Un poquito Ya llama La canción Y qué es Más sólida Oscar González De la canción Hola Oscar 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 El pasillo A excepción De el logo El chaco Tiene muy buena La luz Te fijas Generas Con un contraste Natural Trabajo Con un contraste Sí, lo tramo ¿Qué? Ah, genial Además te va a ser un parís Aunque tenga la luz Más frontal No puedes trabajar Un contraste Y la tramo Lo malo Es la consecuencia No puedes entrar No puedes entrar Muy bien Ve con tu directora Llévalo Sí Yo voy a irme Vamos a hacer esto Salgan de cuadro Un corte A Entran a cuadro ¿No? Y ya está Esto es lo que le decía Que tomara la decisión Pensando qué importa más El espacio O el diálogo La van a hacer con Dolly Ok Aquí tendríamos que parar Pero si lo haces Como más Otra cosa Más cámara en mano Más otra cosa Te podría seguir Incluso acá Y tenerlos de frente Como lo que quieran Sí Es lo que íbamos a meter Con él Si nos dejaban O sea El drone Ajá ¿Tú? Que ese Lo teníamos pensado Si nos dejaban O sea El drone Con Si lo Marcamos así Ok Ahora Esa es una opción Veamos otra Nomás Para Es como Con los novios Y las novias Nunca se creen Con la primera opción Bueno Habíamos quedado en mano Ayer Ok Encierro Mano a mano Traje Mano a mano Nada más Digo Es el momento Para hacer lo que quieran Es el momento Para hacer lo que quieran Nada más Esas horas Pues Ahorita Julio grabó algo Con el drone Velo Para que lo consiguiera Vamos Veamos Una última vuelta Para ver otra parte Y ya Bueno No Es una muna La muna La muna La muna Esa es Sí Ok 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 ¿Parece que hagamos algo? Mudémonos No sé Sí Y luego ya hacemos esa producción Sí Claro ¿Qué pasa? Creo que hay que bloquear Luego, ¿no? Jiménez ¿Dónde está Jiménez? Luego los botones Entonces David y tú A ver Tienen que hablar con Oscar Sí Y decirle Que Van a cambiar El video Las cosas Sí Vamos de acá Vamos a pasar al otro lado Ya habló Jiménez Colón Pero Ahorita lo voy a questionar Por favor Para que puedas mover a todo Sí Ah Es mi hija No abandonen nada Donde haya maletas El trabajo de alguien Va a ser estar sentado Ahí No se confíe Había maletas Por favor Ya hay alguien designado En este caso Ya no hay alguien designado Pero en sus producciones Nunca abandonen Por favor Gracias De la motelina No hay alguien designado No hay alguien designado No hay alguien designado ¿De qué hablas tú? De la tramoya Que está arriba A mí me vale verga La tramoya Wey Esa por que está en el sonido Si alguien amanecha Cuando la gente hable De correctamente Sabe lo mismo Por ahorita Si te haces Hablar alguna cosa Estabas hablando otra Y casi también Ni siquiera sabía Si te haces Primero que hacemos Es ir colocando las pilas Oye, yo tengo una pregunta Julio, faltaba Si la hicieron Algo Creo que ya no Ya tiene la valencia El término La valencia La valencia La valencia La valencia La valencia La valencia Sí Te dejo para que la pongas ¿Tienes más lobaritos? Sí ¿Cómo se llama su lobarito? V-Log V-Log Y... A ver Voy Se la di a la frente Bueno, ahí está ¿Quién es tu micrófonista? Yo Julio ¿Vamos? Gracias Es que un rodaje sin café Es como una noche ¿Estále? 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 Ah, no Tenía... Esperamos Con grandilocuencia El momento Que usted nos fiega al ser Una barbaridad Perfecto Ahorita... ¿Y si no lo hablo? No sé la mitad Ahorita... ¿Quién es ese que su manchum Me gusta un chum Lo de los ochentas ¿Qué? Yo lo he hecho mucho Yo también Es que sí Es de una reacción Hay que hacerlo Los dos primero Carajo Pensé que el año pasado A los cinco Pero en cuatro En tres Nunca había ido ¿Algé? Yo había ido Sin nada ¿Algé? ¿Algé? Sí Sí Y ya con los Este... Bueno, si le... Sí, ahí está en automático ¿No? Para mostrar que el mundo Está bien Va... Tiene ese como retraso Por la... Por el wifi Porque está... Sí, porque lo está transmitiendo De aquí a allá Pero en la SDS Van a tener iPad Para ver el controlador Y no se ve mal Tener un celular Porque ves que hay Esas filas especiales Pero si no hay Todo bien Y recuerda No phantom En la... En los canales Si yo sigo phantom power En los canales Lo que va a ocurrir Es que se me va a conseguir Se me va a ir muy rápido Las pilas Las pilas Duran dos horas ¿Ok? Y mientras menos canales abiertos tengas Más te adiós ¿Va? Es que solamente hay que tener abiertos los indispensables Y ser a phantom en todos los canales Creo que David Bueno, le voy a preguntar a David Porque según yo Iba a tener su pila ¿Va? Sí, pero probamos su pila El otro día probamos su pila Y no... Preparense los que tengan que estar Señorista y Boomer Vengan para acá De acá Al principio Conectando A todos ¿Ya estamos listos? ¿Quieres aparecer? Sí, vamos Vamos a hacer Vale Vamos Yo creo Que igual Hago todo Incluso Todo en diálogo Hazlo recargado Y después vamos y cortamos Y lo mando un poco Para que vayas Conciente el timing Sí Es... No Era este O sea Ah, sí, sí, sí Venían así Y luego Nos quedan por ahí Nosotros venimos de ahí atrás ¿No? Sí Sí Pues Vamos a Les digo lo mecánico Aquí es la parte de los colores Como jugo de preguntas Pueden aplaudir Después llegan Y se van a recargar Esto de que no hay Aquí igual Pueden hacer Lo que tú no comentaste 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 Ah, sí Propónselo Propónselo Ajá Sí Si funciona Sí Y llegan a ver Gracias 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 Hacemos un Un recito Sí Vamos allá Sí se va a usar el Repetir 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 Pogar Sí, pero voy a Oigo no Silencio el set Cuando hicimos Así Qué bueno Que se hicieron Un poco nervioso Lo que si no ? ¡Gracias! 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 ¿Ya la painé esto previamente? No. Hay que painarla previamente. ¿Estás de cuenta que tú la lees solo? La painé esto previamente. Y este es el tiempo del ensayo, ¿no? Sí, es el de ahorita. Sí, este tiene siempre una hoja aparte para painearlo aparte. Y no te confundas. Pero luego es difícil borrar. Por el tiempo y así. Entonces ahorita le echamos un timing. ¿Dónde acabas? ¿Hasta aquí? Siempre subrayala. Recuérate que a la hora de subrayar el guión tienes que hacer. Ah, ok. Está lloviendo, amigo. ¿Está lloviendo ya? Está empezando a llover. ¿Tenemos sombrillas para las artistas? Sí, hay un paraguas. Creo que tenemos dos grandes. Sí. Pues tenemos prevenidos de la producción, ¿no? Para Santiago. Que hay que sacarlos para tener cubiertos. Entonces si nos van a buscar y se nos arruina toda la continuidad. Todavía no tenemos cero, pero la idea es que vayan atapados de lluvia. El guión no marca lluvia. ¿No? Sí. Y es curioso, porque había checar el clima y el clima... No, porque todos hay que tenerlos prevenidos. Hay que taparlos con la sombrilla, porque el guión no marca lluvia. Y si no, se nos van a bajar todo el fondo. ¿Ya? 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 Prevenidos, va a ser bloqueo. Silencio al ser. Cuando quieras. Acción. Si. Si, si, si. Cuando quieras. ¿Quieres ponerle? Unos, derrotas. Necesito. Ta. ¿Verdad? Gracias. 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 La única prueba que yo hice fue con eso. Una pila externa no funcionó y dijimos no, no da el voltaje. No, no. Es que si tú lo probaste con una pila externa y no funcionó resulta que es muy probablemente Probablemente chicos de otras generaciones metieron una pila indebida y le quemaron la entrada de las pilas. Vamos a la universidad por mi grabador. Eso es un gran error tuyo. Tú, si eres el titular de Isabel Chicago. Chicos, prevenidos. Va a correr mecánica. Prevenidos todos para mecánica, vamos al set para la primera posición. Ah, ¿quién va a operar? Él. Queridos acuerdos, voy a usar tu básica básica. Ya van a pasar ahorita por este charpa a los actores. ¿Cuánto allá estás seco? ¿Qué pasó mi querido chulango que ya pasó durante el disciplinario? Sí, sí lo vi. Ok, más te vale. La cosa es nada más que tengas que leer al menos tu primer cuadro, ¿no? Que lo tengas bien al cuadro ahí. ¿El otro lo cambiaron? No, no van a empezar ellos. ¿Ahí lo van a estar ellos, no? Sí. A ver, güey. El bloqueo ya lo hicimos. Eso es de la cuadra. Eso es de la cuadra. Eso es de la cuadra. Es de la cuadra. Esto es de la cuadra. Y esto es de la cuadra. Y después de esta la tirada. Ya, si tuviéramos tenido ya la podemos tirar. Rápido los que están aquí. Fíjense. No se confundan. El bloqueo ya lo hicimos. No es un bloqueo, Andy. No confundan. Esto ya es una mecánica. Quiere decir que es un ensayo previo a la toma. Si haces ensayo, pues casi estamos listos para tirar la toma. Una vez que llegues unidos. Aquí no se ve en tu culo, ¿ah? No, pues no penses. Es el problema. Es el problema. ¿Qué pasa si hacen? Algo abajo, mamá. ¿Así? ¿No? Pero ahí no se viene la directora. El cuadra, pero después sí. ¿Lóquil? Sí. No va a tener nuevo. No tienes que bajar y perder algo fácil. Lo que tienes que hacer es cambiar el peso del cuerpo. Ya tienes el peso en la firma derecha, ya arrastro hacia izquierda. No se escucha nada aquí Creo que son de los de coca No te vuelvas loca con hormigas Primero vamos a ver si esto está mandado No lo está mandando Entonces hay que revisar la conexión Siempre listos para darle Crán al alacrán Entonces chicos Que la fuerza los acompañe Vámonos por acá ¿Quién se va a quedar aquí? ¿Quién es el que queda aquí? Ok, venga Vámonos Esta es tu ganancia para el boom Estás escuchando Ok, pero déjame ver una cosa Vamos a sentiar Ahorita que está a cuadro Échame la mano en producción Necesitamos tapar los cruces de la gente O sea, si te puedes ayudar Ya sea aquí atrás Yo en medio Y ve de este lado Y alarmamos ¿Quién es el que queda aquí? P中国 Muy bien Buen Muy bien Pero fíjate, ¿cómo que la tengo? ¿Cuánto está el eje alto? Es el 0 de 20. ¿Cuánto está el eje alto? Pero ahí las presentan un poco la mierda, ¿no? Sí. Es que están enunciados... Ahí yo compensé muy duro. Vamos a declarar el misterio de ella. Hola, ¿tú cómo te llamas? Cuéntame. Amaranta. ¿Te gusta el amaranto, amaranta? Tienes posición adecuada para mí, ¿no? Sí, las palanquetas de amaranto. ¿Te gustan con chocolate? Sí, ¿no? Ya encontré el problema. Entonces hay que bajarle las ganancias porque ahorita va a venir un putasote. Te lo dije. ¿Sabes qué? Hay que ver si macho necesitar. Acuérdate. Siempre revisa si está en LINE, en NIC, en NIC PH, 48, 100. ¿Ya estamos y vamos con esta? Sí, la vamos. Otra cosa que estamos produciendo. Tú decíbelo. Este lente, esta cámara, que no tiene profundidad, no tiene nada, ya para hacer cosas más cerraditas, más íntimas, o sea, güey. ¿No? Todo lo demás que es, este, ya con las tonas cerraditas y demás, lo hacemos con esta. Tienes que hacer una otra profundidad de campo y logres algo más. Lo que le voy a hacer, tendría que haber hecho la prueba para verlo realmente, pero... No, yo lo haría. Yo usaría este como un estabilizador y el resto del suerte lo tendría. ya con la caja, Hay que salir. Ya. Y con la caja, lo que se lo va a hacer, ya está que hacer puede ser una otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.